Una veintena de hombres con ropa de camuflaje y pasamontañas espera un autobús para cruzar la frontera desde Polonia a Ucrania. Vienen de Estados Unidos, Canadá, España o Francia para formar parte de la denominada Legión Internacional, dispuestos a dar la vida para liberar el país de la invasión rusa. Muchos de ellos no tienen experiencia militar alguna ni jamás han agarrado un rifle, pero todos tienen claro que luchar en el frente del este de Ucrania, donde se desarrollan los cruentos combates con las tropas rusas, es el único camino para parar la guerra. Su intención es alistarse a la denominada Legión Internacional, un cuerpo de voluntarios que ya aglutina a cerca de 20.000 efectivos de una cincuentena de nacionalidades diferentes. Debido a la falta de experiencia, estos hombres pasarán unas cuatro semanas entrenando antes de ser enviados al frente del este de Ucrania. Esperan ser aceptados cuando termine su formación, ya que muchos son rechazados si no tienen nada que aportar en la batalla. Los voluntarios coinciden en que el ejército ucraniano necesita más ayuda internacional para ganar la guerra. Algunos critican la falta de liderazgo de los políticos europeos y de la administración estadounidense de Joe Biden por no mandar a sus tropas a combatir. Otros miembros de la Legión Internacional vuelven a casa tras estar en el frente. Aseguran que para ellos ha sido un honor estar con el pueblo ucraniano. Ahora les toca a sus compañeros.